¿Listas? ¡Se van! ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Un poco de dificultad al brinco para el jinete de Catalina My Love. Mientras tanto, Gentle Catherine a la delantera. Entrando a la primera curva tiene ventaja de cuerpo y medio. Despega dos cuerpos en los primeros metros de la primera curva. En el segundo está colocada De La Shea's a medio cuerpo. En el tercero, a la parte de adentro, corre Miss Rioja. En el cuarto adelanta afuera ahora la número cuatro, Evelyn Moon. Pasando a luchar el segundo con De La Shea's. Cuarta está quedando Miss Rioja y a dos cuerpos en el último lugar. Está corriendo Catalina My Love. Su jinete aprovechó inmediatamente para desviar a la parte de afuera de todas sus rivales. Hay una diferencia de ocho cuerpos del primero al último en los mil metros. Y sigue dominando Gentle Catherine. Tiene ventaja de no menos de cuatro cuerpos contra De La Shea's que está segunda a un cuerpo. En el tercero, a la parte de afuera, Evelyn Moon. A cuatro cuerpos en el cuarto. Se mantiene Miss Rioja. Última a un cuerpo. Continúa Catalina My Love. Primer parcial en 26, tres quintos. Media milla en 51, cuatro. Y es Gentle Catherine la líder cuando se acerca en el poste de los 600 metros. Ventaja de cuatro cuerpos. En el segundo, De La Shea's comienza a descontar. A cuerpo y medio en el tercero está ubicada Evelyn Moon. Sigue acercándose De La Shea's contra Gentle Catherine. Se le coloca tres cuartos de cuerpo en los 425. Gentle Catherine mantiene la delantera. Sigue atacando a De La Shea's en el segundo. A dos cuerpos más afuera. Evelyn Moon en el tercero. Entran a la recta final. Gentle Catherine vuelve y se despega. Lo hace con dos cuerpos en los 200 finales. En el segundo, De La Shea's lo defiende de Evelyn Moon. Gentle Catherine se ve firme. En los últimos 100 metros, tres cuerpos su ventaja. La lucha es para el segundo en los 50. Gentle Catherine se impone aquí en la primera. No menos de tres cuerpos la ventaja. Para el segundo se sostuvo De La Shea's contra Evelyn Moon. El cuarto lugar para Miss Rioja. Y última, todo el camino, Catalina My Love.